Por otra parte, el amigo cercano de Juan Gabriel también afirmó que la mamá del supuesto hijo del cantante en Guadalajara engañó a todos, incluido a Juan Graviel. Hace unos días, el conductor Carlos Calderón dio a conocer la existencia de un supuesto nuevo hijo de Juan Gabriel, con una mujer de Guadalajara, Jalisco, de nombre Cristina Luna. Presenté un testimonio de una señora que había sido fan de Juan Gabriel, una señora que yo en ese momento vivía todavía, la señora Cristina Luna, que fue fan de Juan Gabriel, muy cercana a él, lo quería mucho, se querían mucho, se platicaban tantas cosas y tuvieron un hijo, un niño de Guadalajara, vive en Guadalajara, ahora debe de tener como 28, 29 años. Estamos en la búsqueda para localizarlo. La señora Cristina lamentablemente falleció en julio del año pasado y bueno, pues ahí quedó este niño. Es ahora el mismo amigo del Divo de Juárez, quien revela que todo esto fue mentira por parte de la señora Cristina, para estar cerca del intérprete de Amor Eterno. La señora Silvia Orquidi, así como yo, así como muchas personas, amistades de Juan Gabriel, fuimos también engañados por esta persona. Realmente ese muchacho no es hijo de Alberto. Resulta que esta señora Cristina, que en paz descanse, pues tuvo como que dio a entender a Juan Gabriel que este muchacho era suyo. Pero realmente me enteré que esa señora no tuvo hijos, que el muchacho ni siquiera era hijo de ella, era un sobrino que se lo habían dejado para que ella lo cuidara en un tiempo y que pues se lo quitaron después de tiempo. Y pues me imagino que por ahí Juan Gabriel sí tuvo relación con ella, tuvo relación a lo mejor algún día y ya se lo quería encarretar a Juan Gabriel como hijo de él. Ah, eso sí está fuerte. Oye, a ver, pero explícame algo. Juan Gabriel, ¿qué era? ¿Gay, bisexual o con qué? Pues bisexual, no nos queda otra conclusión que bisexual. Estaba muy extraño, porque él era, no abiertamente, pero sin sus preferencias, tenía a sus novios. Sí. Y incluso cuando muere traía una pareja y luego tenía hijos y los hijos conocían a los novios. A ver, sabíamos que se enamoraba apasionadamente, era de un hombre y los hemos conocido, pero tenía a sus hijos biológicos también. Claro, y no por eso se tiene que gustar a las mujeres, porque la mente es muy poderosa y en el momento del action, o sea, ahí él se podía haber imaginado que estaba con un hombre. Pero eso no sabemos. Pues no, 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 pero puede pasar, o sea, si hablamos, pues sí, nadie sabe lo que pasó, Mónica, pero puede pasar. Pero no sé si se enamoró de una mujer. Pero pues yo creo que aquí siempre se dejó claro que realmente el que demostraba y que componía era para hombres, ¿no? Las canciones de Vienes o Voy, que hablan de un hombre como de Closet, o sea, si era más. Claro, ignorante el tema, yo no entiendo, no me quiero cerrar, pero... Está muy complicado para mí. Y es que no fue un hijo, fueron muchísimos, o sea, si está acá en hijos, se deja pensando porque pues ahí le movía bien a todo el mundo. Y ahora aquí vamos, vamos a algo más. A los hijos biológicos, uno, no los registraba, dos, no les dejaba nada. O sea, el hijo, el hijo, el orgullo de él, el de Guadalajara, que ahora no está que ni era su hijo, ¿no? Que es el sobrino de Cristina. Que era sobrino de no sé quién y que se quiso meter X. El orgullo de él, no le dejó un peso. Entonces, ¿cómo los vas a querer tanto? No sé. Mira, va a ser siempre un misterio, siempre un misterio. Pero yo sí, fíjate, yo sí creo en la bisexualidad y sí creo en, no en esos argumentos del amor. Del amor, sea hombre, sea mujer, es amor. Pues, bueno, ahí cada quien, sinceramente. Puede ser, o sea, es que es muy complicado. A lo mejor en nuestra cultura no hemos llegado al avance para conocer eso, ¿no? Quizá por atabismos culturales, religiosos, familiares. Sí, tenemos mucha represión por muchos lados y no somos probablemente sinceros en lo que realmente sentimos. El ser humano es una naturaleza muy complicada. Pero mira, a mi experiencia, las personas que yo conozco, y es, por favor, que no lo tome la gente como crítica, porque no tiene nada de malo, nada más a mi experiencia. Las personas que se han acercado a mí diciendo que son bisexuales, por lo regular pasan un tiempo con ese lapso diciendo que son bisexuales. Y terminan en unos años después declarándose homosexuales o heterosexuales. Pero escogen al final una sola preferencia y les termina gustando lo de su mismo sexo a los que se consideran homosexuales. O sea, al final del día está complicado, pero yo no lo creo. Cada quien. Sí, exactamente. Yo no sé si lo creo o no lo creo, pero qué complicada la vida de este señor. Tenía amantes hombres, hijos con mujeres, y no les deja nada, y a los que los deja son a los adoptados. A uno, o sea, tuvo 80 y a uno le dejó. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.